con la doctora María Amparo Cazar siempre a todas horas en su juicio. Hoy la hemos convocado para comentar con usted y con nosotros una nota que ayer tuvimos oportunidad de informar ampliamente cuando anunciamos que el gobierno federal expropió ciento noventa y ocho terrenos privados en la Riviera Maya en Quintana Roo para construir uno de los tramos del Tren Maya, obra por supuesto prioritaria del régimen de la cuatro T. Son la expropiación de dos millones cuatrocientos diez mil metros cuadrados en los municipios de Benito Juárez donde está asentado Cancún, Solidaridad, y Puerto Morelos. Están ubicados en lo que llaman los técnicos, los expertos, el tramo cinco del Tren Maya que va de Cancún a Playa del Carmen, la construcción está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, con el argumento de dar a conocer la información se generaría especulación, ah, se se declaró de de utilidad pública para el desarrollo del proyecto del tren y por lo tanto no se está dando mayor información con el argumento de que dar a conocer esa información pues generaría especulación en el precio de los inmuebles y afectaría el modelo de negocio de Fonatur y del Tren Maya y entonces se reservó por cinco años cualquier dato relacionado con la compra de de algunos terrenos, por ejemplo, hay un terreno de ciento setenta y nueve hectáreas que es propiedad de Banco Azteca, sobre esto quiere comentar la doctora María Amparo Casar, le digo siempre a todas horas en su juicio. Doctora, qué gusto saludarte como siempre, muy buen martes, buena tarde. Muy, muy buen martes, este Pepe, qué bueno que me convocas a este tema, digo, en primer lugar porque, pues, es una de las cuatro obras que le ha puesto particular atención y cuando digo particular atención, digo, le ha dedicado también muchos recursos a el presidente López Obrador, que son su aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el tres, Tren Maya, y el transístmico. En el caso de de el Tren Maya, que ha sido, pues, no te voy a decir que si cabe el más criticado, porque todos han sido criticados por su utilidad social y por su costo, digamos, porque no ha tenido las cuatro obras emblemáticas, pues, parece no tener un análisis sólido detrás de ellas de el costo-beneficio, no te hablo únicamente de el beneficio social, digo, el beneficio económico, sino también de el beneficio social en términos de, por ejemplo, los pasajeros, en el caso del aeropuerto, el petróleo, si sería mejor gastado ese dinero en Dos Bocas, que en otras actividades que lleva a cabo Pemex, y el caso del Tren Maya, pues, que se ha dicho una y otra vez que los cinco tramos, pues, conectan a nada con nada y, pues, no va a ser rentable, no tiene gran utilidad, no tiene para transporte de mercancía, no va de ningún lugar a otro. Y hoy vemos, Pepe, es una obra que tiene ciento sesenta y un mil millones, no estamos hablando de cacahuates, Pepe, este, y lo que resulta ahora es que estamos viendo las consecuencias de los cambios legales o los, en este caso, los acuerdos, porque esto fue un acuerdo, un, digamos, decreto del ejecutivo, estamos viendo las consecuencias que tiene, por un lado, un decreto de esa naturaleza, y por otro lado, el que la corte no haya todavía decidido sobre la validez legal, digamoslo así, sobre el recurso que se ha presentado en contra de eso que llamamos el decretazo, y que le permite no solamente reservar información, sino también eliminar o agilizar trámites que cualquier otra obra pública, desde luego, todas las privadas tienen que sacar, o sea, permisos y trámites que tiene que haber, pues, en materia, por ejemplo, ambiental, todos esos de son, si no perdonados, se los tienen que sacar en cinco días. Entonces, lo que hace el presidente, los decretos ejecutivos que tanto criticamos en el caso de Trump, pues, sí tienen consecuencias, tienen consecuencias serias. En este caso, Pepe, el Tren Maya, no solamente ha tenido que tener ampliaciones presupuestales, sino ha sufrido, cuando menos dos meses, dos veces, hay algunos que dicen tres veces, que sufrir cambios de trazos porque, pues, la planificación no fue la adecuada. Y bueno, pues, en este país, como los errores no cuestan, y lo que sí afecta son, pues, los poderes del ejecutivo para hacer aquí, literalmente, sí, lo que le da la gana, pues, estamos ante esta situación que ya está siendo también controvertida por los propietarios de estos, este, predios que están siendo expropiados, ¿no? Entonces, pues, Dios mediante, tendremos algo de información para seguir la pista al dinero, Pepe, pero creo que lo más importante es que muy próximamente encontremos entre las prioridades de la Corte su definición sobre el decretazo, de forma tal que los que nos dedicamos a esto podamos seguir haciendo los análisis de política pública y seguir la pista del dinero que es muy importante en democracia. Pues, gracias, gracias por tu comentario, María Amparo, desde luego, pondremos la lupa, el microscopio, se hace falta para ver a fondo lo que hay aquí, independientemente de que al declararse todo este proceso de utilidad pública, se reserva la información por cinco años, llamó la atención mucho ese terreno que donde el propietario aparece como banco azteca, pero que tuvo el valor de la expropiación habría sumado mil trescientos millones de pesos. Habría, es una especulación porque no hay información contante y sonante. Así es, habría eso y seguramente tendremos, perdón, este, tendremos de otros propietarios, pero te digo, ya se está judicializando, mientras tú y yo hablamos, ya se están metiendo una serie de amparos para controvertir esta medida. La fundamental es la otra, la de la corte, Pepe. Correcto, gracias, estaremos pendientes, María Amparo, que te vaya muy bien, hasta la próxima. Muchas gracias y hasta el martes, Pepe, un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.